¡No soy ningún delincuente, señor! Nuevamente en las calles, estatales llegaron hasta el centro de la ciudad de Chiclayo e intentaron ingresar a la Reniet. Ante esto, varios efectivos policiales impidieron el pase de los trabajadores. Pese a que los policías actuaron con violencia, los trabajadores continuaban firmes en la lucha. Llegaron hasta el parque principal, donde tres de ellos fueron detenidos. Se trataban de Víctor Montalvo, Carlos Yaipen y Fernando Coronel. Los manifestantes calificaron como injusta la medida, ya que sus compañeros de trabajo fueron tratados como delincuentes. Esta mañana no sé qué cosa ha pasado, porque los compañeros que han sido detenidos no son delincuentes, son trabajadores estatales. Un compañero es de la Dirección Regional de Turismo, el otro es de Educación y un trabajador también del Gobierno Regional Ambayeque. Poco después, los trabajadores fueron liberados. Las coordinaciones con el comandante, con el coronel, se ha podido liberar a nuestros compañeros. Y si vamos a continuar esta lucha, más tarde, en la noche, mañana y el día 4, con mayor contundencia, paro regional en Ambayeque. La posición de los estatales ha sido clara, no a la ley servir, pues consideran que la norma vulnera sus derechos. Es por esta razón que expresaron su completa oposición a la actual gestión del Presidente de la República, Ollantumal Atazo. Que nuestra lucha es por la dignidad. Aquí han salido los voceros del oficialismo a decir que nos van a dar gratificaciones de sueldos enteros. Como si nosotros estuviéramos pidiendo dinero. Nosotros lo que estamos pidiendo es estabilidad laboral. No queremos ser parte de la ciudadanía que está desempleada. Y la lucha continuará. Los dirigentes anunciaron un paro regional para este 4 de julio, y en aniversario patrio tomarán medidas radicales. Todo en procura del archivamiento de la Ley de Servicio Civil. Nosotros estamos convocados para el 27 y 28 de julio a una marcha de los 4 suyos estatales. Pero no ha habido violencia de parte de los administrativos, de los trabajadores. Dios quiera. De todas maneras, de todas maneras, así como mañana se lleva a cabo en Lima el foro internacional. Ya tenemos dirigentes estatales mundiales en Lima, y mañana estaremos en este foro nacional. Y el día 4, sí, todo, todo el país en esta jornada nacional de lucha. Las consecuencias de esta marcha alcanzó incluso a los periodistas, quienes resultaron agredidos por efectivos policiales.